Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo al canal el segundo capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild. Estamos exactamente donde terminamos en el capítulo anterior y bueno, ay, que ha soltado aquí este? Un flecha de madera, bien, bien. Bueno, como tengo el poder del imán, vale, aquí el viejo me ha dicho que tengo que ir al resto de... el resto de santuarios, vale, mira, como tengo el poder del imán, puedo hacer esto y sacar los cofres del agua. Ópalo. Aunque todavía no tengo el poder de las bombas, que hay un poder de bombas, con el poder del imán lo que puedo hacer es esto. Y así abro las cajas. ¿Veis? Siempre hay algo. ¡Ah, lagarto! No me dio tiempo. Vale, y yo sé que aquí había algo. Que era para venir aquí... Y pillar esos dos cofres. ¿Qué había que poner aquí como en plan rampa? Esto me costó la hostia hacerlo. La otra vez. ¡Joder! Me costó la hostia, os lo juro por Dios. ¿Y a quién lo he hecho a la primera? Si me caigo ahí, me mato. Como podéis adivinar. Joder, lo que me costó la otra vez. Que sí, cambiar de flechas. Y el otro. Mmm, flechas de fuego. Bien. Bueno, pues ya tengo normales de hielo y de fuego. ¡Uy, las he visto putas ahí, eh! Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer lo que nos ha dicho el viejo. Y vamos a subir otra vez a la torre. Para ver... ...dónde están los diferentes... ...santuarios de la meseta. Conseguirlos y que el buen hombre nos dé la puta parabela. Como tampoco podemos correr mucho. Porque se nos acaba la estamina. Es un poco putada. Vale, hemos pillado una rana rauda. Con las ranas, los lagartos y los insectos se pueden hacer después elixiles. Que no te recomponen vida. Pero... No te dan vida. Pero... Te dan poderes especiales. En función de con lo que les hayas... Lo que... En función... Perdona. En función de con qué los hayas cocinado. Te dan... Te dan velocidad. Te dan sigilo. Te dan resistencia al calor, al frío. Porque esa es otra, chicos. Este juego... Tiene mucho que ver las regiones del mapa. Veis que hay zonas... Hay zonas... Ahora desde arriba se va a ver mejor. Hay zonas de nieve. Hay zonas desérticas. Entonces, Link, a base de comidas especiales o de prendas, se puede proteger contra las inclemencias del tiempo. ¿Vale? Y eso no vamos a tardar mucho en verlo. Porque aquí en la meseta hay un... Ese santuario, el que se ve arriba a la derecha... ¿Vale? Está, como podéis ver, en montañas nevadas. Entonces, tenemos que conseguir protegernos contra el frío para acceder a él. ¿Vale? Yo soy muy retrasada y estoy haciendo esto cuando en realidad podía haberme teletransportado a la torre directamente. Sabéis, o sea, ¿no? Así. Y ya me sube arriba. Es que... Es que, joder. Me lío, me lío hablar y no, no, no. Hijo puta, ya está aquí. ¿Pero qué hace? ¿Qué coño es aquí? ¿Acaso te has olvidado de cómo funciona el teletransporte? Pues sí. Abre el mapa de la piedra seica y elige el icono azul de una torre santuario. Que ya, bueno, sí. Que te estaba vacilando. Vale. ¿Sabías que la piedra seica dispone de un catalejo? Nunca lo he utilizado. Lo he visto en vídeos de youtubers. Pero nunca he utilizado el catalejo. Te permite marcar lugares con runas de colores. Ah, amigo. Pulsar y poner runa. Ah, amigo. El catalejo. ¿Cómo sabes tanto? Jojojojo. La edad otorga sabiduría. Pero no tienes por qué creerme. Si ya has terminado con las preguntas, ¿por qué me echas un vistazo alrededor? Así que ya sí puedo usar el catalejo. ¡Puto viejo se pone en medio! ¡Cago en tal! Ahí hay uno. Ahí hay otro. Vale. Ahí está en azul el que ya hemos conseguido. Y... Y había otro bastante cerca, yo creo, de aquí. Que estaba protegido como por guardianes. Ahí, mírala. Mirando. Vale. Si abres la pantalla... Que sí, vale. Sí, que ya los tengo localizados, tío. Ay, la hostia puta. Bueno. Uy, casi me caigo otra vez. Es como bajar las escaleras de tu casa, yo que sé. Tío. Vale. Bueno. Pues vamos a pillar primero este. Que es el más cerca que tenemos. Luego vamos a ir a ese de ahí arriba. Por el camino lo que quiero hacer es... coger la prenda de ropa que voy a necesitar para llegar al último, porque o te haces unas comidas antifrío o tal, pero no te duran lo suficiente. Necesitas una casaca, que además es del viejo, se la tienes que mangar. Bueno, mangar. Churi mangar. Venga, ranas y lagartos. Estos guardianes. Algunos parece que no... Que no están en operación. Pero mira. Sí que están en operación. Entonces hay que ser lo suficientemente hábil en este punto. Como para correr. Y que no me vea. Y llegar al santuario. Como, por ejemplo, así. Vale. Segundo santuario, chicos. Vamos allá. Poder destructor. Vamos a conseguir las bombas. Súper útiles, chicos. Venga. Súper útiles. Yo este. Este y el imán yo creo que son los que más utilizas durante el juego. El inmovilizador y... Bueno, el de fotos sí que le tienes que utilizar para algunas misiones o desbloquear algún santuario. Pero vamos, es el que yo al menos es el que menos he usado. Bombas remotas. Bombas remotas. Vale. Ok. Ahí lo llevamos. Vale. Entonces aquí Hacemos así Y bomba Evidentemente esas bombas Si te pillan cerca también te matan A ti Uy un mandoble de viajero ¿Cómo que no tengo sitio en la alforja? ¿Ya la tengo llena de mierda? Vamos a ver Joder Pila mierdas tengo aquí Me cago en tal Me caí Por ansias Que soy una ansias Ala Abierto Abierto hasta el amanecer Vale Como podéis ver Esto se va complicando Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Vale Ya se Por lo que tengo que hacer No del todo Pero vamos Casi Tenemos una bombita aquí Y la bola esa Que está Para enseñarme Que No sé Vaya hambre Estoy acostumbrada a la parabela Y me tiro por los sitios Apa ahí Chao Pues no sé Si ya tengo el santuario hecho Bueno Pues vamos allá Esto es lo que os decía Todo esto lo voy a omitir Porque Porque no ¿Veis esas piedras Rajadas no? Vale Son Destructibles Lo que no sé Si ese Cofre será metálico Si Y diréis ¿Por qué no subes ahí arriba A abrirlo? Porque todo eso Está petado de guardianes Y si me subo ahí Me van a ver Coño Camiseta Nintendo Switch Esta no la había conseguido La otra vez Me la voy a poner Mira Mira, 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 mira Mírame que chulo voy Que chulo voy Joder Que fuerte Esto no lo había conseguido La otra vez Cierto es que ahora Tengo el A ver Voltios Bájale Voy a ir por aquí En plan En plan En plan Escondiéndome Mierda 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 Ten por culo En plan Escondiéndome De todo Voy a ir por aquí Por el Muro limítrofe De la meseta Vale Y por este bosque Hay una cabaña Que es la de este viejo Mierda Donde tiene una Una casaca Contra el frío Y esa La necesitamos Para llegar Al santuario Que está allí En la montaña Joder Pocoblins Los tendré Tendré que matar Que remedio Mira que laguito Más bonito Hay aquí Mirad Esa es la caseta Del viejo Joder Me costó la hostia Encontrarlo La primera vez Y ahora La primera Bueno También es que sé Donde está Donde vais Donde vais Toma Voy a usar Una Una porra Boco Venga Venga Hombre Dame el arco A ver Que tienen Por aquí Otro escudo Que es igual Que el que tengo Esto no Pero Ah no No puedo equiparme Con la antorcha Así Voy a hacer De las mías Este juego Además Es un juego Chulísimo Porque puedes Hacer lo que te dé La gana O sea En serio No había nada Vaya Voy a ir A la Siempre me la paso De largo Voy a ir A la cabaña Del viejo Siempre me quedo Sin estamina Estoy acostumbrada A correr Y a correr Y a correr Uy mirad Se nos va a hacer De noche Por primera vez En el juego Venga Otro tipo De seta La seta Rauda Evidentemente Lo que hace Es Te da Te da Velocidad Más Bokoblins Uh Una seta Vigorosa Y aquí está El viejo En su casa Tapa de cacerola Sí No sirve Volvemos a vernos ¿Qué haces? Estoy reponiendo fuerzas Junto a la calidad De la hoguera Tienes cara de hambre Joven Mi cacerola Está a tu disposición Siempre que necesites cocinar Uh Me quiere llevar a la cama Descansarás mucho mejor Que al lado de una hoguera Mucho mejor Vale Lo que voy a hacer Es entrar a tu casa Vaya hignea Amangarte De todo lo que pueda Míticos Jarrones De celda Otra valla hignea No me da casacas La casaca Joder Vamos a leer El diario del anciano Desde que llevo en esta meseta Tan inhóspital He cogido el gusto A cocinar Carne con pescado picante Vale Nos va a decir Que el picante Eso Ya no necesitaré Esa casaca forrada Tan incómoda Seguir leyendo La vejez no perdona No sé cómo pudo olvidarme De anotar los ingredientes Vale Creo que usé Carne de caza Y una valla hignea Pero no recuerdo El último ingrediente Lo que nos está diciendo Es que las vallas higneas Cocinadas con carne Hacen comidas Que te protegen del frío Vamos Aunque yo mismo escogí Esta vida solitaria A veces echo de menos Poder hablar con gente Si apareciera alguien Con opciones de cocina Podría preguntarle Si sabe cuál es el ingrediente Que me falta Hasta le daría Mi casaca forrada Como agradecimiento ¡Uh! Hijo de puta ¡Ah! Joder Pensé que se me había ido El hijo puta ¿Me enseñas? Empieza por abrir la alforja Y cocina los ingredientes Que quieras cocinar Vale O sea Me está diciendo Que hasta que no coja Y cace No me va a dar La puta casaca Tengo que subir ahí arriba Vale Y tengo que ir por ahí Porque todavía no tengo La suficiente resistencia Como para escalar Me llevo la horca No tengo sitio Pero rápidamente Tiramos una Una porra a boco Y me cojo la horca Igual estos tienen algo Venga Me van a joder Me van a joder ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno Aparte de Equiparme Con una porra a boco Voy a conseguir flechas ¿Cómo? Así ¿Eh? Ahí tengo una Me protejo con el escudo Y dejo que me las lance No sé cuántas tengo ya Vale Vamos a ir a por él Y cofrecito Hay algunos puestos de bocoblins Que Que tienen pues un cofre De esas características Escudo boco Porra Flecha Más flechas Flechas Que bien nos vienen Las flechas chicos Lo sabéis bien Carne de caza Bien Una lanza roja Hay ahí Algo Tengo una lanza roja vamos allá oh flechas bomba ha merecido la pena, que buenas vamos a ver es que todo eso no lo puedo escalar no tengo la suficiente estamina que no te subas, hombre ve por aquí vale, o sea para venir aquí también necesito la casaca, así que no puedo venir aquí mierda, ya estoy perdiendo, como podéis ver voy perdiendo corazones como no tengo ni comida comida fría ni nada, o sea comida con resistencia al frío y no he visto zorros tampoco, vale en esta puta meseta no hay un puto zorro para cazarlo ni pájaros o sea es una puta meseta y no hay ni un pájaro voy a ver si cazo bueno, mejor dicho, si pesco alguna lubina no sé si hay abajo en estos laguitos de aquí esto no es digamos farmear material o sea farmear comida porque entra dentro de la misión tenemos que conseguir cocinar algo para que el viejo nos dé la casaca aunque la otra vez cuando jugué cuando jugué esto voy a ir al al lado ese de ahí joder los chuchus esto lo único que hacen es molestar porque el pescado también me sirve para para hacer las recetas antifrío estas así que vamos a ver son poco profundas estas charcas pero esta esta no esta de aquí abajo es lo suficientemente profunda como para que haya peces en ella de hecho yo aquí he pescado alguna vez mira ya tengo uno vale lubina de hirule ahí hay otra vale vamos a pillar unas luminitas y nos vamos donde el viejo que la verdad nos está haciendo dar unas vueltas de la hostia mirad esto que guapo cogemos cogemos una flecha de fuego a tomar por culo todos los bokoblins vamos a cambiar a 36 flechas normales estoy servida bastante bien lo que más me gusta es robarles la comida me gusta eso no sé si vamos así vamos con sigilo no sé si desde aquí llegaré mierda joder hostia vamos a ver me equipo con la porra vamos allá tengo que comer algo coño que tengo carne aquí vale venga venga dame flechas cabrón mira y esta va a ser la flecha que te diga a ti ahí estamos vale que paquete he sido al no poder tirar el el candelario este pues claro tú tiras eso de ahí arriba lo tiras aquí y explota todo a ver qué tienen aquí bien cinco flechitas de fuego no está nada mal vámonos por dónde para dónde el viejo un ardillo ya me cago en tal llego a ver antes y había pájaros yo también ojito al labarto que ojito al labarto ojito al labarto ¡Hala! Ya tengo carne ¿Qué me está hablando el tío? ¿Qué me está hablando el tío? ¿Qué me está hablando el tío? Vale, pero si no está... Ay, sí, mírale Está ahí alante ¿Qué haces? He pensado que sería buena idea talar este árbol Así conseguiré algo de leña para el fuego Joder Ahora tenemos que ponernos a talar árboles para el viejo ¿Qué? 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 Joder, parezco sucriado, tío Esto yo conozco una forma más fácil y rápida de hacerlo Tomar por culo Vamos, que le deduzco que le tengo que talar todos los árboles Ahora no me interesa coger la hoja colo Pero bueno Al final la he cogido ся Lo que he dejado es que la hoja colo transforma a ti Nos viene lo romper Acá Low 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 Yo creo que con esto tendrá suficiente El viejales Si quieres cocinar algo Puedes utilizarme en cacerola ¿Me enseñas? Cualquier cosa que parezca comestible Sirve como ingrediente para una receta Por suerte hay bastante comida en esta meseta Es un buen lugar para practicar Cuanto más ingredientes le añades a una receta Más energía te generará Bueno, ¿sobre qué necesitas consejo? Combinaciones Más fácil es combinar ingredientes principales Como la carne con otros que sirvan de acompañamiento Otra opción es mezclarlos con hierbas y especias Procura, no, perdón, prueba Todo lo que se te ocurra Aunque no te recomiendo mezclar insectos y lagartos Con alimentos El resultado nunca es agradable Los insectos y lagartos Como os comentaba Son para hacer elixires Bueno, y vamos a los efectos Otorgan efectos especiales Como más resistencia o calor Para soportar el frío Puedes usarlos en tus recetas Para añadir en este plato Un elemento adicional Pero no te limites a cocinar solo para comer También puedes crear elixires muy útiles Mezcla insectos, lagartos y partes de monstruos Entre sí y obtendrás los resultados más inesperados Bueno, adiós Experimenta Experimenta Vale Vamos allá Vamos a cocinar Pollo Bueno, pollo Ave Con unas vallas ígneas Vale Por lo menos para que nos dé la suficiente resistencia al frío Para llegar al siguiente santuario He cocinado esto Si consigues reproducir mi receta Te regalaré mi casaca forrada El bosque de los espíritus En la zona norte de la meseta Es un buen lugar para conseguir carne de caza Vale Vale, chicos Vale Pues lo que vamos a hacer Vale Yo creo que la otra vez Subí por ahí Aún sin tener resistencia Lo que vamos a hacer Es que esa carne de caza La voy a conseguir Fuera de cámara Vale Porque es un coñazo Estar Cazando y demás Como ya os he comentado Os traigo aquí La historia principal La otra vez pasé De aquí Ahí Escalando Yo creo que lo hice así Suavecito Yo creo que llegué Si no llego Pues mira Me mato Y ya está No tiene más misterio Pero yo creo que sí que llego Sin dar saltos ni nada Llego Y creo que aquí Ya empieza a hacer frío Entonces lo que voy a hacer Es comerme Eso que acabo de cocinar Sí, sí que llego Cuando empiece a pegar el frío Me comeré Lo que acabo de cocinar Y ya estoy Aquí creo que hay unos Bokoblins o algo Sí Alá Alá ¿Cómo que no me cabe? A tomar por saco esto Y aquí subí Claro Es que hay escalones Al principio es una acojonada Esto Vale Ahora tengo que subir A este Sí Y así poquito a poco Vamos trepando Creo que también puede subir Por el otro lado Pero lo que os decía Necesitas resistencia Al frío Y bastante De todas formas aquí Cuando alcancemos la cima Seguramente el frío Nos empiece a Afectar también Entonces bueno Tendremos que Innovar Tengo que subir a ese O a aquel Yo creo que a este Está más cerca Sí Hace En plan de ¡Qué esfuerzo! Venga Pega yo un saltito Y ahora Y ahora Y ahora No sé ¿Llegaré hasta ahí arriba? Yo creo que sí Está aquí ya Sí, sí Llego Sí Si llego Sí, 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 sí Aquí está Aquí está Santuario de Galay Aquí creo que me va a dar El poder de De inmovilizar Sí Porque hay una piedra ahí Para que lo pruebe Ya veréis ya Vamos a ello Vale Primero vamos a No me cuentes tu vida El reto de la inmovilidad Eso es Vamos a que nos den Nuestro nuevo poder Nuestro nuevo módulo De la piedra Seika Vamos allá Paralizador Muy bien Vale Ahora os enseño Cómo Cómo funciona esto Vale Esto es un puente Que va girando Entonces tenemos El paralizador Paralizamos El engranaje Que lo mueve Y cruzamos No tiene gran misterio El paralizador También tiene La La ventaja De acumular Energía cinética Y después Liberarla Es decir Un romperrocas O machacarrocas Martillo de hierro Tira esta lanza A tomar Por culo Hombre Hay un cofre Ahí Voy a ir A por él ¿Cómo? Pues a toda La hostia Llegó Pichado Pero no pasa Nada Un escudo De viajero Este ya me gusta Más Y ahora Esto es tan fácil Como esperar A que caiga La roca E ir detrás ¿Vale? Vale Nos venimos aquí Y diréis ¿Cómo quito esto? Muy sencillo Pillamos el machacarrocas Que hemos Esto es lo que Me refería Con que Los objetos Acumulan Energía cinética A tomar por culo La piedra Ahí está Chicos Y nos queda El último Santuario Que está ahí En a tomar Por culo Encima de una montaña Que para ese Necesitamos la casaca Sí o sí Entonces Tenemos que irnos A cazar A cazar Carne de caza Cocina Arla Etc Etc Así que Bueno Eso lo voy a hacer Fuera de cámara Y En el En el Siguiente capítulo Ya empezaremos A partir de ahí Así que Dicho esto Aquí Espera 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 Que todavía Todavía Tenemos movida Por la noche Suelen aparecer Bokoblins Esqueléticos De estos Es lo que tiene Vale Es algo muy habitual No es Danza de viajero No puedo quitarme nada Bueno Estamos las mismas Así que Así que bueno Como os decía Hasta aquí El capítulo Número 2 De Zelda Breath of the Wild Si os ha gustado Si es así Solo Si es así Mirad que molón Estoy con mi camiseta De Nintendo Switch Dadle a me gusta Y suscribíos Os espero en el siguiente Un saludo a todos Hijo